Los moradores del barrio de Santa Rita, al sur de Quito, denuncian el mal estado que se encuentra a la calle. Fugas de agua, baches y alcantarillas sin respectivas tapas son las constantes dolores de cabeza. Solicitan a las autoridades competentes dar una solución urgente. En la calle Apuela y Malimpia, los problemas abundan, dicen un tanto molestos los vecinos del barrio Santa Rita, al sur de Quito. El primer dolor de cabeza que no los deja vivir es esta fuga de agua que lleva meses sin solución. La verdad que aquí ya está casi medio año que sale de media calle el agua. Señalan que no es la primera vez de este daño. En el mismo lugar ya se realizaron otras intervenciones. Sin embargo, no se bachó el hueco que quedó. Vinieron unos tractores y le cavaron, le arreglaron, no sé qué pasó y nuevamente sigue el agua. Hoy luce así, como un enorme bache de lodo que afecta a los negocios aledaños. Cuando llueve se inunda, un poquito incómodo para mí. Los carros ensucian igual para acá toda la vereda. Cuando llueve se hace una laguna de agua, no tiene donde fugarse todito. Se va al otro local igual a inundarse, nos afecta bastante. El segundo dolor de cabeza es esta alcantarilla que no tiene su respectiva rejilla y que representa un verdadero peligro, tanto para conductores y peatones. Son niñas de un peligro. De ahí habían robado, eso ya está igual, unos cinco a seis meses igual. Han caído algunos carros, todo lo demás, pero ahí pusieron unas llantas, pusimos para que no se cayeran más carros. Finalmente indican que junto a esta alcantarilla había una fuga de agua que se reparó hace algunos días. Lamentablemente el asfalto quedó peor. Lo bueno que ya arreglaron eso, pero acá no arreglan nada. Yo me fui a decir por qué no arreglan este también, está lo mismo. Dijo que tienen que hacer una solicitud. Por todo ello y más solicitan a las autoridades competentes una solución inmediata. Y necesitamos que vengan a arreglar porque esto ya está desde hace muchos años atrás y no le han dado solución. Quizás niña linda vengan a poner. Yo quisiera que vengan a arreglar. En Quito informó Adriana Rojas.